Con intro y todo eh Este es un video que me pediste para video Me pediste que te lo explicara y yo dije bueno, te lo hago un video Porque es más fácil, ok Esto es entre vos y yo, que no hay fondo, nada, viste Bueno, cuestión El link ese que te mandé Ahí, pará, no, acá El link que te mandé te va a conducir a esto, ok De acá te descargas la última versión del programa Te lo mandé ahí en el Discord, fíjate Descargar la última versión aquí, le das y te va a aparecer, es muy temprano, estoy bastante roto Te abrís esto Cuando te lo descargues, dale todos los permisos que te pide, etc Y te va a aparecer el icono acá, yo leí que me aparezca el icono Abrís el programa y te va a aparecer así, esto Acá lo que tenés acá son todas las perks que hay Estos son solamente los packs Los packs que hay, solamente packs O sea que viene con todo, perks, addon, caja de herramientas Todo, 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 ahora vos decís Todo lo que hay, directamente Hay algunos que no hay pack completo Este es el que tengo yo, que no es un pack completo Solamente las portadas Fíjate que dice perks, cruz Portadas, tilde, powers, cruz, 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 cruz Listo, o sea, solamente son portadas Esto que tengo yo Pero después si vos querés te puedo descargar las perks de otro Acá tenés todo lo que hay para descargar Si mirar y chusmear tenés por el rato Tenés un montón de páginas acá abajo Para que no se se moleste a mi cara acá, a ver Esto está todo sobre como la marcha Ahí Hasta me podría sacar Me quedo acá Ahí, ahí no molesto Ahí como escalquiándote Por si tengo que señalar algo Muy bien Que estábamos Tenés para mirar acá Y tenés, por ejemplo, este no tiene portadas Pero tiene todo el resto O sea, decís, ah bueno Me saco las portadas y todo el resto de acá O te gustaron las personas solamente de acá Y querés seguir De acá querés los dados No sé qué Bueno, cuestión En síntesis Para instalar Yo por qué me cargué este Porque tiene un update Última de hace un mes ¿Ok? La máxima cantidad de gente Lo descargó O sea, 10.000 No, 109.302 personas Lo descargaron Esto que tengo yo Entonces, ¿yo qué dije? Están buenas Aparte Mucha gente lo descarga Entonces le van a dar más bola Y lo van a actualizar más Acá tenés la última actualización Creo que ya lo dije Pero es muy temprano Y no sé Así que un mes Un mes Fíjate que dice Último capítulo Hellraiser Hellraiser Recién he visto acá O sea que ya no tenés la portada Por ejemplo de Hellraiser Y te descargas este pack ¿Ok? Ni la portada Ni los perks Ni addons ¿Ok? Vamos a tener nada de él Igualmente Lo querés instalar Le das instalar Acá te va a aparecer esto Y te pone acá En detalles Para quién te lo va a instalar Si vos querés fijarte uno por uno Te fijás Igual están todos Pero tenés la cerda Ah, que no quiero la portada de la cerda Porque vi otra que me gustó Listo De stildas Y confirmas Ah, quiero todas Confirmas directamente Listo Le das a confirmar Y se hace instalar Automáticamente Tenés las portadas Que tenés las perks Y te gustaron No sé Estas A ver Pero cómo son estas Pones detalles Y acá te aparece Las portadas Las portadas que te da Las perks Como son Todas las perks Que vas a ver vos En el juego Las portadas De no sé qué Viste Ofrendas Ítems Etcétera Ok Tienes para chismar Y para rato Para rato Listo Le das a instalar Pero decís Ya tengo las portadas Porque me gustaron aquellas No estas Ok Entonces buscas Ofrendas First Power Status ¿Dónde están las portadas? ¿Tienes portadas esta? Sí que tiene portadas Instalar Ofrendas Item Addon Caracter Acá Destildas acá Porque ya tenés la portada Para que no puedo Sin música No puedo pensar Sin música Eh ¿Qué sigue? Freddy Mercury Buenísimo Eh Acá está Vamos Entonces destildaste Portadas Si le das a confirmar Y te instalaría todo Excepto las portadas Si vos lo despliqueas Ok Yo no lo voy a hacer Porque ya lo hice La frase fantástica De los tutoriales Eh Y automáticamente Se instala Lo que tendrías que hacer Es reiniciar el juego O abrirlo Si lo tenés cerrado Y ya te aparecería Si no las querés más O querés cambiarlas por otras Te abrís el programita Te vas acá Donde es Install Default Icon Y te los pone todos De fábrica Ok No hace falta que juegues Con esto abierto Ni nada parecido Ahora Yo me vi un tutorial Para hacer esto Y tuve un problema Porque siempre Uno tiene Mira un tutorial Lo hace todo Paso a paso Pero yo justo Me cayó un puto rayo Un balde de mierda encima Y yo tuve un problema Que nadie tiene Ok Es lo que me pasó a mi Que tenía yo Que no me dejaba Estarlo Porque decía que la ruta No sé qué No me acuerdo Que decía Yo lo que hice fue Acá te iniciar sesión En Steam Yo no te he iniciado Pero por ahí Capaz que te lo pide Viste Igual es bastante Perceptivo No A mi lo que me pasaba Me fui a setting Porque no he encontrado La ruta de acceso Al juego Que hice yo Copié la ruta De acceso Del juego Steam Juegos O sea Disco de Steam Steam apps Como un DVD Y ahí tengo Un juego instalado yo Así que agarré Copié de acá De la carpeta Lo copié El destino Quiere que lo haga Lo hago Steam games No, Steam juego No Steam apps Bueno Ah sí Te fijaba donde miro está el juego No sabes donde miro está el juego Porque no sabes Vamos a hacer cuenta Que no sabemos Acá está el icono Abrir Esta parte hay que recortar Alguien Bueno Te vas a Steam Te vas a Steam Te vas al DVD Que Donde va a recargar DVD Mira DVD No me acuerdo Donde es Por eso Punto de tienda Tienda de grupo Acá mira La tuerquita creo que era Eh Propiedades Casi lo logro Sé que casi lo logro Donde va a recargar Abrir carpeta A ver Que vas a hacer lo que hice yo La tuerquita Tan Te vas Y acá Acá lo pegás Listo O sea Copias esto acá arriba Quiero decir Te vas ahí Copiar Y lo pegás acá Listo Y ahí ya estaría Ese fue el problema Que tuve yo Finalizo el directo El video Perdón de la casa Y Son 跳